Banda, silencio en ese tipo que dijo extraño castillo coral, usted no aprende verdad Los extraño castillo coral era bonito, a mí se me gustaba Usted no aprende, tres time mouse yo ¿Cómo va a decir que extraña castillo coral? Aquí no hacemos esas cosas Hola que tal amigos, antes de comenzar quería recomendarles la página Game Round Esta es una plataforma en la que podrás jugar totalmente gratis diferentes videojuegos que aún no han estrenado Es decir, aquí podrás jugar videojuegos que están en beta, en alfa o en acceso anticipado Para así ayudar a los desarrolladores a que lo vayan mejorando Cada jueves agregan dos nuevos títulos, por lo cual hay muchísimos juegos por probar Si eres youtuber, esta página te servirá mucho Ya que puedes subir gameplays de estos juegos sin tener que gastar dinero para comprarlos E incluso serían gameplays muy interesantes ya que son videojuegos que aún no estrenan Y lo mejor de todo es que simplemente por probar los juegos de esta página Podrás ganar recompensas reales Como cascos, mandos, ratones y mucho más ¿Qué esperas? Regístrate ahora en Game Round y empieza a ganar recompensas por jugar videojuegos gratuitos Te dejaré el enlace aquí abajo en la descripción A ver, Nicky, ya salieron, acaban de salir los guantes de Spiderman dentro de Fortnite Así que vamos a entrar a una partida los dos A ver si podemos hacer un dúo de Spiderman y tratar de ganar la partida Pero ¿sabes qué? Se me ocurre que podemos ir con la skin de Midas Midasverso confirmado ¿Qué te parece, Chabel Arda? Voy con Midas Y tú vente con Marigold para hacer ambos Spiderman Eh, está bien, voy a buscar a la Marigold Y yo lo tengo Son parte del Spiderman verso, gente Vamos, ahora sí, dúos Todo listo Miren, miren, mi diseñador hizo esta imagen Y dije, tengo que hacer video de esto Hay que hacerlo en realidad Oye, ¿te imaginas que me tiran este estilo? Varias bromas malas después Apenas encontremos los guantes voy a poner A ver, Chabel Arda Para conseguir los guantes de Spiderman tenemos que ir al Clarín Clarín es el más acá Oye, y si vas ahí en la parte de arriba, rapidito lo encuentras ¿Dónde, dónde? Arribita, arribita de... Ay, el Clarín mismo Sí, pero arribita en el techo ¿Tú puedes caer arriba primerito? Sí Porque yo conozco... Ya, ya, tú caes ahí y yo coge los guantes más abajito Hay también los guantes Tú caes arriba Yo voy a coger los guantes que aparecen por otro lado Ok Por aquí, si no me equivoco ¡Aquí está! Ya me encontré, bien, 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 bien Yo también, yo también Ahora sí ¡Vamos! ¡Midas Parker! ¿Hay enemigos conmigo? ¡Midas Parker! ¡Vamos, vuela, vuela, vuela! ¡Vámonos aquí, vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí, vámonos aquí! ¡Vámonos aquí, vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! Espero que encontré una arma ¡Bien, bien, bien! ¡Qué épico! ¡Midas Parker, gente! A ver, espera ¿Vámonos aquí? ¿Qué haces ahí? Espérate que voy a matar al subnormal Que te está disparando No, te está disparando Ahorita estoy bien Trataron de dispararte, pero son bien noves Uy, uy, es difícil Ojo, que hay uno conmigo ¡Bien, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Ven, caja por conmigo! ¡No te vayas! Aguanta, aguanta, que maté uno Y a mí me matan, posiblemente ¡Ven, ven! ¡Aquí dos muertos! ¡Hay dos muertos aquí! ¡What the fuck! Tranquila Un gran puerco en yo No hará responsabilidad ¿Tiene gente? Sí, 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 hay uno contigo ¡Es otro mío! ¡Es otro mío! ¡Es otro mío! ¡Midas Parker! ¡Midas Parker! ¿Dónde se metió? ¿Dónde te metiste tú? ¿Dónde está ese vato? ¿Dónde se metió? Nos vamos, nos vamos Sí, pero a buscar A matar a esos nubes Hay que defender nuestra ciudad Ya ve la verdad Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Oh, estoy con dos tipos, Niki Me serviría muchísimo tu ayuda Pues me serviría muchísimo Que me digas dónde estás Porque no te veo ¿Qué? Estás arriba Estoy peleando por un tipo Que me va a matar ¡Y lo maté yo! Está con nosotros, está con nosotros Hay dos, hay dos con nosotros No, 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 no No, no rusharon No, no Ya maté uno ¡No, joder! ¡No! Bueno, bueno, lo hicimos bien Lo hicimos bien A ver, a ver ¿Qué pasó? El player es confirmado Así es, banda Mi asverso confirmado Banda, silencien ese tipo Que dijo Extraño Castillo Coral Usted no aprende, ¿verdad? Pero si Extraño Castillo Coral Era bonito Usted no aprende Tres, también más un seguido ¿Cómo va a decir Que Extraño Castillo Coral? Aquí no hacemos esas cosas Uy, ahí hay No Me roba la kill No encuentro ninguna talaraña, gente Me están mintiendo Ve al puente rojo ¿Y dónde rayos está el puente rojo? Que no tengo todo el mapa desbloqueado A ver, estoy en la carretera ¿Dónde está la talaraña? Ah, cierto Que hay una página Para poder ver dónde hay talarañas Este muchacho me llena de orgullo Fortnite.gg A ver ¿Dónde estamos nosotros? Eh Hay tres telarañas aquí Hay tres Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Se supone que por aquí Puede haber tres spawns de telarañas Ya veo telarañas Pero no veo la mochila Yo no veo Ahí hay telarañas Acá hay más telarañas Creo que eso es Bien, bien, bien Bien Y ahora hay que buscar otra para mí Eh, dos, dos, dos Sí, sí, sí Ahí tienes uno tuyo Tengo el de ahí más arriba Eh, no nos mintieron Vuelvo a tener fe en la humanidad ¡Vamos! No, me caí Ahí Eso ya Ahora ya le agarré el ritmo ¡Ya le agarré el ritmo! ¡Vamos! ¡Al fondo! ¡Al fondo! No veo Se me cayó Se me cayó un grande Ahí está tu héroe No puede ni siquiera Con las telarañas Ahí vamos Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Uy, uy ¿Me están disparando? Creo que hay alguien por aquí Cuidado, cuidado No sé de dónde Uy, ya lo veo ¿Qué lo ves? Ah, lo veo, lo veo Bien, muertísimo A chuparla Vamos avanzando al punto ¿Ahí viene alguien? Escuché No, pero escuché como una moto Ve, por ahí hay gente peleándose Ven Aquí, aquí Bien, muerto también Vamos, Nicky Esta partida es la buena Uh, tenía No, no No, pero mejor es esta Había una arma dorada Pero mejor es el modelo 7 La tengo la tomada Bien Había otro tipo más ¡Ojo! Tres bols No, ahora vienen estos Muérete tú Me siento espectacular Andar del telaraña, gente Eh, estamos cerca de pisos picados Imagina cuando salga pisos picados Y andar con telarañas Entre los edificios Va a ser súper épico Aquí viene, aquí viene Aquí viene ¡Ostras! Es que se puede hacer rusheos Epicardos Con eso Madre mía Cómo le acabo de rushear ahorita Bueno, pero eso Rusheos a bots Ahora cómo será Con jugadores reales ¿Ruchas algo? Ah, veo uno, veo uno Bien, bien, bien ¿Te lo mataste? Sí Allá voy, allá voy ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vamos! ¡Uh! Empieza a temblar el piso y todo Sí, eso es lo que te digo Yo creo que a veces anda medio bubiado Por aquí, gente Por aquí, gente Un Spiderman viene por nosotros Yo no creo que esa voz Hay otro más Bien Ayúdame, ayúdame Sí, ahora, sí, ahora Ah, ¿eras tú la que me está disparando? Sí Ah, pensé que estaba atrás Mira el enemigo ¿Por allá? Por allá creo que nos están andando Cuidado, cuidado, cuidado Perdón, 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 perdón Es que me la veo Es que me la veo ¿Tienes...? ¿Tranjiste escudos o no? Sí, sí Eh, no, mines No, no, escudos Bueno, nos salgamos acá que estamos Cuidado, cuidado A ver, Spiderman Agarro altura, agarro altura Ya estoy por encima de él A ver, voy contigo, voy contigo ¿Cómo es aquí? Por aquí Sí, 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 sí Eh, voy a descansar aquí Aquí me puedo curar ¿Te puedes curar? Ajá, dentro de una tienda te curas Métete ahí Uy, hay alguien a lo lejos Por ahí hay alguien Cuidado, cuidado No me puedo curar, no me puedo curar aquí Eh, tienes que entrar a descansar Entra a descansar Entra a descansar, entra a descansar En vez de comprar la tienda La compra Convierte en la tuya, convierte en la tuya Tenemos enemigo adelante y atrás ¡Lánzala! Resil, otra bruja Ah, voy a matar a ese tipo Ya me canso Ahora sí voy a aportizar un normal Ah, que son dos, que son dos Sí, sí, ayúdame Les estoy dando durísimo a los dos Pero no voy a aportar mucho tiempo Ya llegaste Bien, muerto a uno Veja al otro ¡Buenardo, Nicky Blade! El equipo perfecto Sí, hay botiquines por aquí Si necesitas Sí, aquí, aquí Buenísimo Hacer rolleo Épico Y ahí viene la tormenta Así que hay que preservarnos A ver, la tormenta, la tormenta ¡Ah! Bien, aquí hay un escudo para ti Ahí te hay un escudo Y nos vamos ¡Ay, no! Bien, bien, vamos, vamos Que puedo ganar esta partida Como los hombres arañas Bueno, y tu mujer araña Bien ¡Uy! Aquí hay uno, aquí hay uno Me acaba de pegar un escopetazo Bien muerto No veo, el otro está allá Ahí está el otro ¿Puedes rematar a ese que maté? Bueno, no importa No, no sé dónde está ¿Dónde está esto? Ya, muerto ¡Qué belleza! Perfecto Pero el otro que maté No sé si se remató o no No, creo que era otro Voy a ir a ver ¿Dónde lo maté? Ah, no, sí murió, sí murió, sí murió Bien, lo lo looteo Bien, bien, bien Vamos, vamos Vamos a ganarla ¡Eh! Aquí hay uno, aquí hay uno No, pasa así nomás Pasó así como si nada Dale, dale Estoy diciendo que onda, banda Así es ¿Él tiene Spiderman o no? Lo hice caer Sí, sí tiene Spiderman Está huyendo, estoy huyendo ¿Lo ves? Uy, se fue, se fue lejísimo No, no lo veo Es buen Spiderman ese tipo ¡Uah! Estoy detrás de él, estoy detrás de él Muerto, muerto, muerto Lo maté ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Uy, uy! Ok, ok ¿Estás conmigo? Sí, estoy contigo Pero no por mucho Joder, joder, joder Me curo, me curo, me curo Hay uno que está herísimo Un futbolista que está herísimo Aguanta ahí un rato Que tengo que recargar No puedo, no puedo ir ahí Adiós, adiós mundo cruel Adiós mundo cruel Este es el fin del hombre de daña ¡Nooo! El fin del hombre Uy Joder, 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 joder Recarga, recarga Recarga, recarga Bien, muerto Vamos, vamos, hombre araña Vamos, vamos, hombre araña Vamos, hombre araña Vete Genial, genial, genial ¡A chuparla, perro! Uy, 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 uy Vamos, hombre araña Vamos, vamos, vamos Vamos, Spiderman Ya Uf, me salió, me salió Ostras, qué épico fue esa partida Un gran puerco en lleva Una gran responsabilidad No voy a entrar en el punto Ok, ni que está por allá No la puedo revivir No traigo minis conmigo Ok, quedan, quedan dos dudos Quedan dos dudos Tengo que lograrlo Tengo que lograrlo La partida está demasiado épica Ok, vamos Aquí hay uno, aquí hay uno Qué razones A chuparla Sal de aquí, sal de aquí, teniente Sal de aquí, teniente Bueno, teniente Aquí entra el punto Aquí entra el punto Aquí entra el punto Sí, sí, aquí entra el punto Aquí entra el punto ¡Uh, uh! ¡Holo contrado a un campero, banda! Acabo de rolear durísimo Un campero Tiene algo para mí ¿Sabes qué? Te voy a contratar Te voy a contratar Necesito... Uy, no, ahí viene No, no, se puede, se puede Me voy a dar apoyo a morar Ay, no hay uno Se puede, se puede No, no ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡La segunda! ¡No! ¡Lo maté a ese! ¡Solo faltaba uno más! ¡No! ¡No! ¡Casi la ganamos! ¡Casito! Pero todo es que contrato A ese tipo llama y nada Ese tipo llama no hizo nada Me la rifé, gente ¡14 kills! ¡14! ¡Solo faltaba uno más y la ganaba! Bueno, banda Eso ha sido Este épico gameplay De Mia Parker Y Mary Gold Jane Watson Aquí está Fue súper genial Dos Spiderman Casi la ganamos Casi estuvimos a muy poco Logramos matar a uno Pero faltaba el otro Y el capitán este llama No hizo nada Pero bueno Espero les haya gustado Revienten el botón de like Y suscribanse si les gustó Recuerden seguirme en Twitch Ya que grabo todo esto en directo Yo soy OriSax115 Nos vemos en un próximo video Ya voy a hablar dos Un saludo a todos Y adiós